Sacación de mano Vamos Si El deseo de Angel con Sigho vuelve al elevador Y no me acuerdo donde está el elevador Máquinas tienen hambre, reúne algunas piezas de repuesto Ah y estamos a las órdenes de Alice ¿No nos dejaba pasar por aquí? Claro pero por eso, fuimos hasta allí, algo pasó Y ahora venimos hasta aquí, nos dio el susto ese Que estaba como toda oscura, si nos dio un susto Y nos metió turra mítica, que no nos entramos de nada Entonces se ve que ahora Son dos salas diferentes Pero ahora se ve que estamos a su servicio Toma la llave inglesa Necesita hacer reparaciones Aquí la mujer, reúne 5 herramientas especiales Consejo, busca cajas de herramientas en el nivel En el nivel potasio En el nivel potasio Hay algunas reglas en nuestro mundo Ahora, algunas pequeñas verdades Bueno si tú no, yo si disfrute Nuestra cita Si no, tú y yo Si no, ahora déjanos comenzar nuestro trabajo Pero eso ponía Es que ponía eso No se va a volar la señora Amigo Vale esto es tremendo bichaco A mi no me la cuelas ya Tarda como en tener colisión No se Bendy in Dóblate para adentro ¿Cómo? Ah, Bendy El luchador de fuegos del infierno Fuego combatiente Os consejo, busca cajas de herramientas en el nivel K Pero no estamos en el nivel K Vale, vale O no estamos o no sabemos Eso es, hay que subir por las escaleras Yo creo que estamos haciendo Porque el elevador, el ascensor no va Por las escaleras Escaleras Claro Esto no se puede tocar Como me gusta tocar Vale, parece que ¡Quita! Bueno Parece que tenemos que ir a A este es el reloj que suena Vale Oye, pero que no hay Cinco hacen falta Me cago en diez Eh, cuatro más uno Estoy concentrado, pero no tanto Bicha Boris Eso es que estamos en el K ya No, el nivel Ladies Y Jens Yo soy una lady Siempre lo he sido Se ve que no es lo suficiente Eh, ahí hay una mano Joder Ah, el show En la puerta Joder, que se ha quedado sin papel el hombre Necesitaba Necesitaba un poquito de ellas Tú sabes Larga de aquí He dicho que largo Esto va a ser No, pero por aquí Tipo Poppy Playtime, ¿no? A mí me suena esto ¿Qué suena? No sé ¡Lo grito que sea! ¡Lo grito que sea! Que suena Que suena, mi bebé El otro venga a decirte ¡Bru, brru, brru! ¡Bru, brru! ¡Ojo! Tenía uno Uno abajo Bueno One down Uno abajo Hombre, abajo le hemos dejado Vamos allá, ¿eh? Wally Thomas Aquí es de donde venimos Pues será por aquí Sí, les he visto todos ya Quita, bicho Que guays Boris es Aquí estuvo este man Vale, vale Estos son cajas de herramientas Ahí tienes otra ¿Dónde? Ah, sí, claro, claro Vale, vale, sabiendo esto y además brillan y todo No me digas ¿Pero cuál es la de antes? En la que habías encontrado el primero Aquí, ya, ya, sí, sí Pero quería ver para no dejarnos ninguno por detrás Es que joder, les ves y dices Dices yo por ahí no paso Y vibra, vibra, vibra La cámara, esto es algo Has hecho muy bien en meterte Es que lo he oído, he dicho Esto tiene que ser algo ¿Sí que te ve? No, 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 no No me ve, no me ve No te ve Pero si hago ruido Me pilla Porque ha dicho que aunque te escondas Salía, ponía Parece familiar Y estaba como reventada la cabina Mamá, mamá, mamá Vigen santo Esto va a ser Voy a venir por aquí Por si hay un ascensor o algo Ostras, es que estoy tenso Por si sale el otro Y me cago en mi vida Se ha pasado lo mismo Quita Estoy ya que Mira, vichibiviki Con cum negro nos viene Sí, la verdad es que estamos chiquitos Ahora se nos ponen las paredes De cum negro, tuki Arreglar, hay que traer los engranajes Pero será por ahí Es verdad, voy a agarrarlos para acá Mira, hay un engranaje para allá Por eso, ¿no? Por aquí será que está el engranaje Iría por ahí Quita Le ha metido drive, eh Ha dicho ¡Pah! Con efecto, hijo Me pica hasta por dentro del párpado Va a haber un bicho dentro Es que me lo veo ¿Te acuerdas? Ah, esto de aquí Y ahora me va a salir por detrás Según llegue aquí ¡Vamos! Eso debería ser suficiente Pero no llevamos cinco, ¿no? Eso necesitaba tres Vale Y trata de no morir en el camino de vuelta Ostras, yo no quiero Vale, y ahora es cuando nos va a seguir Vuelve al ángel Bueno, vuelve con ángel Coloca las herramientas en el buzón del nivel nueve Nivel nueve, o sea, es abajo del todo Sí, sí Se han abierto cosas Toma la jeringa de tinta ¿La jeringa de qué? ¿De qué? Reúne tres qué? Extra gruesas Caza buscadores inflados en el nivel once ¿Inflados de qué? En el nivel once Vale, sabemos dónde está eso Bueno, tenemos ascensorio Aunque en el cartel te decía Yo he usado las escaleras Ya verás No, pero Porque no funciona el ascensor, dice En nuestro caso funciona Funciona al nivel once Ahora sí Sí, sí, está Ahora sí Estás ocho, eh Toma Vente pa' acá Toma ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Boom! ¿Tú quieres tener así? No, no, no Tiene colisión Me va a matar Me va a matar ¿Qué flipas? ¿Y puedes cambiar de arma? Creo que no No Se han matado Se murió Ah, toma Al túnel del geo Al túnel del geo Cambio La ruleta no se puede cambiar Un poquito se puede hacer por ahora Aquí hemos estado realmente Es en el nivel once No cojas Vale Es decir, aquí ¿No? O sea, no tengo que bajar Eh ¿Cómo? Viene súper rápido Vale Vale Y no suelta nada Es que Que grande Han hecho todo esto Ojo, 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 ojo No me jodas Te jode Pa' dentro Pa' dentro Pero vamos Sin pensarlo Oye Y cuando Yo puedo Salir Cuando no le veas Y sin hacer ruido Ay, que te como Yo creo que ahí estás Yo creo que puedes salir Yo creo que no Sigue Tum, tum Sí, pero abajo Tum, tum Es gordo, es gordo, es gordo, es gordo Este es mío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde vas? Te invoco Sí, estás haciendo ruido Pues que venga ¿Te imaginas que venga? Estás haciendo ruido Ay, 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 está ¿Tú tienes? Buena Madre mía Está hecho Tráeme mi equipo Por favor ¿Y a dónde? Vale Consejo Vuelve al ángel Coloca la tienda En el buzón Del nivel 9 Ya, pero es que se va súper rápido Que coloque la tienda En el buzón Del nivel 9 Llamamos Voy a simplificarlo Busca paneles de válvulas Activa pequeñas ruedas Luego tráeme los conductores De energía Por favor No hagas que me arrepienta De perdonarte Siempre puedo cambiar de opinión Vale Toma el desatorador Ah, un desatorador ¿Dentapa caños de tu vida? Ya entiendo Reúne Reúne Cinco núcleos De válvula Reparar los tubos de tinta Del nivel Nivel Este de pinga P de pinga ¿Todo bien por aquí? Ya te veo That booty, man Oh, yeah That booty, man Wow Qué culo Vale 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 Nivel P Muy abajo Ah, tienes que estar en el punto Ah Bien visto Oh Bicho Wow, los reflejos, chaval Soy un ninja No, ese soy yo Oye Ahí baja Y como lo hago Pues abre un botón Que baje el suyo Pero suba este O a lo mejor Si le das mucho No, 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 no Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí, sí, 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 sí Bien visto, bien visto Voy a probar con esta derecha Bueno, izquierda ¡Ojo! No Da la vuelta porque ha llegado hasta el fondo Una más o no Sí, sí Bien Te deja abrir Bien Perfecto Tenemos dos Pregunta Richard Mann ¿Cómo se enteraron de este juego? La historia es así Nosotros jugamos al Poppy Playtime Que nos gustó, que acaba de salir y solo hay un capítulo Y como solo hay un capítulo dijimos Vaya ganas de echarnos más cosas Y buscamos jugar tres personas en el mismo PC Dándonos sustos que flipas Y salió Bendy es tremendo jugón Y aquí estamos Llevando Muerto Tal cual Sí que hace ruido, sí Una más Vámonos Cógelo antes de que pase cualquier cosa Cógelo Vale Este es mi pequeño mensajero eficiente, ¿verdad? Sí, los tengo todos Vuelve al ángel Perfecto No, 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 no Me estoy ahogando Hostia Estamos, 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 estamos Pero ¿dónde ha aparecido? Mira, me indica a dónde tengo que ir Se siente como si hubiese sido hace tanto tiempo Pero estos días pueden volver ¿Tu culo vuelve? No Los sueños se hacen realidad Susi Los sueños se hacen realidad Habla con Susi realmente Ay Que no me entere yo, ¿eh? ¿Ves esos demonios sonrientes? No Vamos a eliminarlos, ¿de acuerdo? Tengo la herramienta para hacer esto aún más agradable Demela Vengo Uuuu Sí que lo es Toma el hacha Esto sí que nos mola Destruye todos los recortes de Bendy ¿Todos? Pa, 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 pa Mira, 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 cómo está ¡Ecojonadísimo el hombre! A mí esto no me gusta Es porque ya le pegó con una tubería y dice Pues ahora con un hacha Es la que se me viene ¿Y cómo va esto? Seguimos nada, ¿no? No, tío Dor, eso no son juguetes celestiales Me ha dicho el nivel cap ¿Cuántas van? Cinco ¿Cuántas? No sé No recuerdo cuántas llevo ya No, no Junto con esto ¿Puedo saltar la valla? Ahí hay otro Pa Pa Uno Let's go Eh Que estabas aquí escondido, eh ¿Qué querías? Espera, que no te veas Que pase, venga Que pase ¿Quieres que te...? Ah Fue muy divertido Oh, pero se... Uy, se viene Me escondería si fuese tú ¿Sí? Ah No sé ¿Qué es esto? ¿Dónde...? Uy, vuelvo, uy, vuelvo, uy, vuelvo Vuelve al ángel Espera A ver Sí, sí, sí Se mete para allá Eso es Es que antes se ha caído ¿De dónde ha caído esto? Coño Eh, igual tienes que echar a correr como un... ¿Cómo? ¿Quién? Ah, que no Que te lo has imaginado A ver A ver, lo más importante de todo esto Aparte de dónde... De cómo has llegado aquí Es... No tiene culo todavía Poris, tío Lo ha perdido Va a haber una misión que sea He perdido el culo Encuéntralo Ayúdame Me se cayeron las nalgas Sí Vamos Puedo meter cosas ¿Y ahora? ¿Qué? Espúlsalos uno por uno Aplástalos en el barrio Y mátalos ¿Vienen? Tiene muy mala pinta todo esto Pues cagamos Ay, sí, sí Vienen por allí Vienen por allí Vienen por allí Pero no tienes hacha Tengo esta mierda Oye, oye Es que me va a reventar Mata rápido y recupera Mata rápido y recupera Si matas... Les matas dos rápidos Pa Pa Un pa Vamos 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 Madre mía Es que esto va a ser imposible Es que si estás esperando Al final vas a comer Cambio Este antes me ha costado cuatro, eh Perfecto Cinco Claro, me ha costado cuatro y me ha matado Pero vas a tener que ir aún más profundo Abajo, abajo, abajo En el abismo Tome el ascensor hacia abajo Y saludo a un viejo amigo Te enviaré un pequeño arrabal Un poco de poder de fuego Tome cuidado de él Pertenecía a alguien muy especial Un mechero, un lanzallamas Vamos con los... Venga, va, 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 va Dámelo, dámelo Pero bueno Que se... Vaya, lo olvidé Es un poco difícil de controlar Ah, bueno Buena suerte en la próxima vez Hay que bajar abajo Es decir, abajo Reúne cinco corazones de tinta Utiliza el elevador Para descender a las profundidades Cero corazones No Seguimos igual Siempre dicen Arrastrándose Solo está Solo está buscando problemas Bueno, problemas O no Lo veo todo Es que está fatal Es que está como una mierda Está fatal Y luego Eh... Ellos ni siquiera saben Cuando estoy mirando Eso está bien Incluso cuando estoy justo Detrás de ellos O sea, que como que te siente Y no... Que le quiero reventar a Boris Por eso no tiene culo Que le debe... Le debe dinero Me ha visto, me ha visto, me ha visto Me ha visto, me ha visto Corre Te pega, te pega Ya, pero no hay nada ¿Qué tienes, escaleras? ¿Dónde? Ah, no Me he... No No Qué cagada Eh... ¿Hay cambio? Yo es que iba mirando Los proyectores Pero con un enfermo Otro brazo Vale, guay Nos queda Ahí tiene pinta Está o viene Está yendo Está yendo Está yendo Tremendo foco Menos mal Que estaba yéndose Porque Ya te digo Si no, vamos Me lo como entero Está hecho Trizas Está hecho trizas Sí ¿Te ha visto? Pero de sobra Me has pasado de largo No, no, no No te ha visto No me ha visto No me ha visto Ahora hace ¿Qué pasa? Así es como se juega Este juego Jugándosela Hasta el límite Así como mal Ya te digo Sí, pero A ver Realmente no ha sido Por detrás De detrás Es decir Las escaleras Paso, paso Me voy Me voy Me voy Me voy No, no Esa hacia dónde Está lejos Está viniendo Me la juego Lo que tarda en entrar Puta madre Una ¿Qué hay aquí? O eso O mueres A ver Ah, tío Joder Una caja Tú Nada Me voy Me voy Pues ya no te mato Tú sabrás Juego algún trampas Tío El tío entra Despacito ¿Dónde está? Joder Es un mago No le veo Yo que le estaba buscando Pero Estaba alumbrando allí ¿No? No, creo que no era ese proyecto ¿Sí? Yo que sé Me la juego Yo justo correría Hacia el otro lado Por si es verdad Lo que había visto Pero bueno Mira, está ahí Eso es lo que yo había visto Pues Vuelve al ángel Consejo Coloca los corazones En el buzón Buzón Vamos Tiene que pasar por aquí delante Seguro, ¿no? No, pero Sal tú ¡No! Nos hemos lanzado Va, venga Una as Una miradita Pues no hay ni diez Me voy por aquí A ver si un filla Le ha crecido Un día va a tener tremendo Bunch Tremendo booty Vale, ya habrá que ir Parece que hemos llegado al final De mi lista de tareas Mi pequeño mensajero Es hora de irse a casa Bueno, ya verás que casa Vuelve a la superficie Vuelve a la superficie O el chistoso De verdad Creíste que te dejaría robar lo de mí De verdad creíste que simplemente te dejaría ir No, Henry Yo sé lo que eres Y sé por qué estás aquí Bueno No, Boris No pierdas el culo Y no te detendrás Ahora baja y trae a mi Boris Una vez más ¡Cachafo! Nos fuimos Al vergonzí ¡No, Boris! ¡Masaje de mejillas! ¡Boris! ¡Compañero! No podía hacer nada ¿What? Bueno, pues Boris por Alice Y tanto Ha dicho que le quiere dentro O sea que Nosotros nos los llevamos Todos Vale ¿Cuándo los I-Corp? ¡Uf! ¡Ah! Sí, muy bien Me quieren tocar ¡Adiós!